x toma ufff la recarga tío mierda tío aquí en donde estamos estamos entro land ya acostumbrarme a la bandita serie y tengo que acordarme de cambiarme de sí acordarme de cambiarme la mente es que tengo que ser skin de rey mago y el rey mago no de vista del día no y bueno hoy tengo pensado hacer muchas cositas muchas cositas de momento esto se ha quedado así tengo un par de objetos porque me he ido a buscar estar intentando buscar cuero cuérete 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 que creo que tengo aquí cuérete está mi perro labrando con carne de zombie la temor se puede hacer cuero con carne podrida y también por el líder también pero se está volviendo loco y si quemó dame un segundo joder joder macho menuda pelea épica que tenía el perro con los gatos y al final ha ganado el gato vale estoy viendo que si quemó cualquier equipo cualquier equipo de cuero me dan cuero y también con carne podrida con el brote infuser me dan más cuero y aquí no sé con el pot plate plate un falla a ver con aquí plate un falla a ver no plate mode plate mode que es esto tío no me dice lo que hace pero no me dice cómo se hace esto usos recipe ni idea bueno sé que tengo aquí dos de cuero y esto si lo pongo aquí podrá hacerme cuérete normal perfecto ya tengo está aquí y voy a probar carne podrida a ver no no se quema tiene que ser bien con el blood infuser usos de la carne podrida joder otra vez el perro ladrando macho es que es que está solo está solo y quiere venir conmigo pero si lo dejo aquí conmigo me la acaba liando vale necesitaría el blood infuser como se hace el blood infuser porque igual es barato más que ir a buscar vacas blood infuser fuá necesito un blood infuser cure que se hace con esto esto se hace con esto esto es un rollo esto es un rollo necesito una jeringuilla y más movidas bueno vamos al tema que no nos atañe espero que no se estén escuchando los ladrillos del perro macho porque porque es un pesado macho y encima le tengo que dejar le tengo que dejar porque si no se acostumbra pólvora esto lo puedo convertir en en pienso normal en cuero normal no en lana bueno not bad not bad vale que iba a ser necesito a ver pólvora aquí a ver recipia de la pólvora pueda ser con corazón de creeper cus power e ex nihilo cipi esto es otra cosa tiquitiquiti nada necesitaría matar creeper voy a ver si tengo pólvora tengo solo una tengo una de pólvora tengo dos de pólvora que necesito para hacer la TNT usos fuz necesito cinco a ver otra forma de hacer la TNT solo esta con arena y cinco de pólvora nada pues tendremos que guardar la pólvora aquí os estaréis preguntando por qué porque aquí abajo me he encontrado estaba haciendo aquí un hueco y me he encontrado este muro Zelda Sword Skill Secret Stone y según me he estado leyendo todo este hueco todo este hueco pues no lo puedo romper no lo puedo romper y me he metido por aquí vamos a ver que me agache hop hop vale ya estoy debajo y aquí Fairy Spawner hombre que hable aquí hay un spawn de hadas del Zelda entonces sé que para acceder según la Wikipedia puedo destruir esto con cualquier con cualquier explosivo o con un martillo por aquí no sé si está no sé qué martillo sería Hammer a ver algún Tinkers entonces del Tinker 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 todo esto son del Tinker este Chocolate Quest Custom NPC Custom NPC Custom Cutepop y Mob no aquí está tenemos estos tres martillos Hammer Skull Hammer y Megaton es con el Megaton no este vale no me voy a ver cómo se hace este se hace Full Smashing Staff bueno me puedo hacer esto por probar madera sin refinar y dos palitos vamos a vamos a mirarlo que tengo muchas cositas que quiero hacer no sé si tendré tiempo suficiente madera sin refinar no tengo voy a tener que que cortar hacha tengo aquí es de es de día es de día parece que es de noche pero es de día a ver no hay nada perfecto estoy solo si estoy solo en el servidor el resto de gente está en el parque está en el parque haciendo cosas de de niños malos niños malvados maquiavélicos en vez de estar grabando están en el parque todos juntos comprando y vendiendo droga ya sabéis ya sabéis cómo va esto a ver cerramos la puerta pongo aquí joder macho me está poniendo de los nervios el perro de los cojones pero es que no sabéis tío pero es que encima ya lo he dicho tengo que dejarle macho tengo que dejarle porque si no si llora y yo voy y estoy con él que es lo que quiere ha conseguido lo que quiere y el tío aprende que llorando consigue lo que busca ya bien me pone me pone los nervios a ver aquí estoy arriba a ver si puedo entrar por aquí no vale con este martillo no 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 y que el pico tampoco igual con un pico de oro y tal aunque ponía con el con el martillo megatón se podía hacer pero no pone eso igual se consigue y con cualquier explosivo así que igual una dinamita igual una dinamita del celda vamos a poner aquí celda a ver tenemos esta dinamita que no me dice como se hace bomba de agua esto tampoco hay algún otro objeto explosivo por aquí parece que no que hostia tío no sé igual a ver dame otro segundo de verdad vale seguimos macho llevo 8 putos minutos y 2 interrupciones del coño perro de los cojones macho me molesta ser así pero es que he tenido que echarle la bronca tío es que no puede ser no puede ser son como como niños malcriados putos niños malcriados que piensan que llorando consigue lo que quieren y ahora espérate ahí estoy yo otra vez tío otra vez te ha acostumbrado te ha acostumbrado tío yo lloro y me tienes que hacer caso te ha tomado por culo y ese es su pensamiento su ideal y no lo entiendes en plan de por qué no me haces caso si estoy llorando ¿no? o sea pues no tengo caso pues porque porque no me sale de lo que viene siendo la punta del cipotroncio a ver si nos entendemos que aquí el que mando aquí soy yo yo soy el que el que decide lo que tienes que hacer lo que tienes que pensar y todo y que ganas tu cambio pues te dejo vivir en mi cueva no tienes que cazar porque yo te doy alimento no vas a pasar frío porque yo te doy cobijo y eso y es así y es así pero a veces se vienen arriba dynamito de hostia del hardcore ender expansion vale no me acordaba que tenía este modo estoy buscando a ver si hay algún objeto que pueda construir actualmente TNT pues necesito TNT la explosión una explosión nuclear entonces podría estar bien asesor en una casa a alguien y reventar el servidor el primero el primero del grupo que me toco los cojones le meto todo esto es del no open computer ojo ojo yo aquí recuerdo que en algún momento vi este modo tengo que estudiarlo bueno luego busco luego busco porque yo cuando cargué el servidor leí por alguna parte algo que ponía impresora 3D y con que sea lo que yo me pienso eso puede ser demasiado épico bueno no consigo nada que explote y ahí iremos a buscar creepers o lo que sea entonces vale hemos hecho el martillo entonces lo que voy a hacer hoy es hacerme cosas del tinkers que yo quería hacerlo aquí yo quería hacerlo aquí porque se está buscando cosas para que exploten no tengo la la portal gong no tengo ¿verdad? portal no no hay portal gong la carretilla es que no sé cómo se llama la carretilla tío es carretilla de toda la puta vida pero sé que se hacía con diamante uso uso el diamante habrá un huevo y medio de cosas me acuerdo yo que se podía hacer había unas carretillas en algún mod que era una puta carretilla que se podía mover cosas de sitio no sé si habrá algún otro mod que me permita mover bloques no quiero destruirlo quiero moverlo si sabéis vosotros decírmelo fuegos artificiales maserator transmutator en serio un diamante por 64 carbón estamos flipando que pasa es que hay tantos mods que es que es que el pene se me pone de lado tío se me pone de lado porque se acojona se acojona de la magnitud del tema y cada vez que pienso una cosa y tengo que buscar algo pues apaña y vámonos estoy yendo por un casual si hay algún objeto que diga yo coño esto puede puede ser lo que estás buscando Vito dudo mucho que un pistón logre moverlo estas TNT son del Tinkers y necesito TNT o sea que para el caso patatuela vale entonces esto es del Tinkers tenemos fuego del Zelda más mierdas así también estoy mirando muy rápido esto que coño es Abysscraft otro mod que tengo que revisar esta mierdas del Shisel tengo que hacerme el Shisel para decorar esto que coño es un maniquí de chocolate interesante vale que what the fuck es esto tío mecha golem y no me pone como se hace hostia tío yo quiero hacerme un golem de chocolate un mecha bueno mecha no o sea si un robot mecha golem pesado por favor chocolate quest esto son unas misiones yo quiero hacerme esta puta mierda tío yo quiero hacerme esa puta mierda y ser yo el que controle el eso ahora voy a tener que revisar ese mod choco pues como funciona esto es otra cosa que me quiero hacer a ver que igual empezamos por aquí quiero hacerme a ver secret cale vamos a hacer las cosas como son trap door esta secret trap trap chest no secret trap door una trap door que se hace con cuatro de madera y esto si no no tiene que ser esta porque es el secret y esto se hacía con tierra y con cualquier tinte what the fuck tierra y cualquier tinte a ver a ver a ver tierra y cualquier tinte vamos tierra tengo hueso bueno puedo sacar tinte blanco web he puesto ahí polvo de hueso es tinte blanco ¿no? tres seis nueve a ver si me vale tierra web y me da nueve vale así ahora una trap door perfecto me da dos pongo este aquí y pongo este acá perfecto esto wow wow como mola lo malo es que se ve arriba secret room mod pero bueno me mola mucho me mola mucho me mola mucho venga para adentro como me mola bueno lo dicho vamos a empezar a hacer cosas del tinkers necesito quiero hacerme el martillo quiero hacerme el martillo esta sala la voy a dejar así voy a dejar dos bloques no que coño vamos a empezar desde aquí por aquí y el perro sigue tío poco aguantado a ver ocho nueve diez cinco seis siete siete minutos aguantado o sea cada ocho minutos llora buscándome cago en la puta tío esto que es bauxite lo puedo picar con esto sí vale voy a picar esto así bueno igual no es necesario vamos a hacer otra cosa vamos a hacer otra cosa que se me acaba de ocurrir que mi mente funciona por por momentos a ver que es difícil a ver a ver a ver y bueno va a ser tan ahí estamos es de noche vamos a dormir me voy a ir a a la ciudad que sé que hay sé que hay un sitio de esto o sea una forja en las reglas está que no podemos romper robar cosas de del pueblo pero no nadie ha dicho nada de que no se puede usar entonces me gustaría a ver si a ver por favor ahí a ver el pueblo donde está eso por allí ahí está el pueblo me gustaría hacerme el maldito martillo del tinkers hacerme el martillo del tinkers para poder picar 3x3 3x3 y de mientras rompo estas cositas una flecha que ya rompí una de estas mientras estaba investigando y me tocó una esmeralda que no sé que coño he hecho yo con esa esmeralda pero sí que me ha tocado una entonces no sé si pueden tocar diamantes o pueden tocar cosas del celda a ver arena me va a hacer falta gravilla me va a hacer falta arcilla me va a hacer falta o sea que necesito una pala y el martillo este daño o sea un martillo que hace daño hace 8 de daño y la espada hace 5 pues vamos con el martillo ¿no? ah es lenta pero bueno es un puto martillo ¿sabes? a ver uy aquí ha habido muertos ¿dónde está? buenos días buenas caballeros con permiso este es el mago tío no es un guardián a ver yo he visto la forja que está un poco apartada creo que estaba dentro de una puta casa porque es que no era forja en sí era pseudo forja como quien dice esto no esto puede ser no, no no creo no, esta no es a ver lo bueno es que mira tengo aquí grava para aburrir aquí 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 ¿dónde está? aquí hay un cofre no será esta ¿no? no, este cofre a ver sí a ver ahí estamos nada vacío no esta es la librería este tampoco creo que es aquí aquí es vale no me puedo hacer o sea no está la forja aquí pero pero están estas cositas que este está repetido o sea este me lo va a llevar bueno en realidad puedo hacerme piezas voy a llevar esto me puedo o sea puedo copiarme las piezas puedo copiarme las piezas que necesite y ya está esto yo no lo había visto nunca esto es para las ollas las sartenes esas tool blinding full warp pattern me voy a hacer una copia también la teatro está fuera pero veis no está lo del martillo aún así no podría hacerme martillo wow copper oxidiana smile bones smile chinês cactus iron flint iron y copper este me lo va a llevar este me lo va a llevar porque es es oxidiana que coño es esto que tengo aquí tío esto esto que coño es una placa ahí se queda la placa esto esto no es robar esto es usar el material que encuentro vale me llevo un par de cositas me llevo un par de cositas pensé que estaba la forja pues no vale vale sirve para para minar un poco y no se gasta así que bienvenido o sea creo que es como picar con la mano pero me voy a llevar toda esta grava y tengo que coger arena tengo que coger arcilla ¿por qué no estoy cogiendo la grava? a dracite fuera venga llévate la grava que es muy molesta a ver este pin y pin yo creo que de momento no ni de coña tío que con esto consigo solo los lingotes y yo necesito los bloques se necesita un montón de grava igual me vendría bien hacer una maldita pala igual me tengo que hacer una maldita pala aquí tengo la mesa de crasteo que está llena de mierda vamos a tirar por esto por aquí ya la pondré todo en su sitio otra vez venga ahí de momento palito y roca le pongo una pala están los perros ladrando otra vez macho esto aquí y no quiero tirar las cosas aquí no puedo poner eso bueno aquí hay un cofre madre mía lo que hay aquí a ver hay algo interesante pone paper smile copper oxidiana oxidiana lo de oxidiana me lo voy a llevar voy a dejar esto aquí esto también lo que está en el suelo ahora lo estoy dejando todo vale lo de oxidiana debería llevármelo porque así no tengo que picar oxidiana que esto lo fundo y ya está tampoco o sea estoy dejando un objeto por otro así vale ahora sí ahora sí que me marcho ahora sí bueno que me marcho no ahora me llevo la gravilla perfecto madre mía con la tontería llevo 22 minutos tío y no he hecho absolutamente nada de lo que tenía pensado bueno estoy cogiendo gravilla que es lo que lo que necesito ahora mismo si puedo coger un stack sería feliz pero si puedo verlo desde aquí más feliz sería todavía así mostraría tener un stack de de grava un stack de arena y un stack de de arcilla pero bueno están aquí los aldeanos hablándome paso yo mogollón de su culo 57 así esto igual no debería serlo ¿no? esto no es robar estoy pues quitándole a la gravilla esta molesta que hay aquí simple y llanamente 64 vale ya me llevo además venga por aquí hay una playa que me va a llevar arena aquí y así de paso veo si hay arcilla que va a ser creo que va a ser el objeto más 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 puto de encontrar el pollo ha puesto un huevo ahí cojonudo bueno a ver que puedo tirar limestone mármol no sé por qué coño me he traído esos objetos vamos a tirar la señal de hierro lo único que vale es para golpear es un cartel puedes poner un cartel pero también te vale para golpear pero es una chorrada es yo no le encuentro ningún tipo de utilidad vale también quiero ver quiero ver la arena cuando llega el stack y lo otro será la arcilla tío la arcilla va a ser peliagudo pues a veces encuentras un montón y otras veces no encuentras una mierda y aquí va a ser aquí hay arcilla esto es arcilla va con pala no me acuerdo sí que va con pala cojón no tengo que tirar algo el bomb milk y esto aquí vale 8 what the fuck ves otro se creen stone o sea esto se rompe con con bombas tío y ahí habrá otra cosa que vaya generación de mundo más raro macho vaya generación de mundo más raro quiero hacer encontrar pues encuentra el martillo ese el super martillo o tener dinamita tío que primero lo voy a probar con el que tengo en mi casa wow me he roto la pala vale ya tengo un stack de esto solamente me falta la arcilla vamos a movernos por aquí hacemos arcilla esto es arcilla sí que lo es arcilla 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 y arcilla vamos por abajo venga 19 20 28 vale hay más arcilla todavía vale pero es que me pilla como nadando así y creo que ya llegaré al stack vale venga para abajo 52 ahí pulsando shift rompemos más rápido 56 venga que aguanto rápido no pasa nada 60 venga venga uy wow metió ahí como una abrazada súper fuerte oh vale a ver necesito un poco más de arcilla para tener ahí 64 bloques de lo otro que no me acuerdo aquí vamos para abajo bloques de arcilla lo cojo y me voy y encima zombies tío vamos rápido rápido 64 perfecto vámonos para casa para que veis la abrazada guapa vamos nada por aquí perfecto bueno perfecto no podría haberme tocado algo bueno mi casa está para allá vamos a aprovechar la muralla y nos vamos con el guerrero de Shingeki no Kyojin y venga en teoría esto si lo junto conseguiré uy conseguiré un nuevo bloque ese bloque si lo quemo conseguiré un un lingote que es para ser la forja esos lingotes si los junto conseguiré el bloque que es para ser la forja lo he dicho esto que es TING TING no alumite eso debería picarlo pero como no tengo hueco porque me va a hacer falta para hacerme material principal que lo haré de roja porque va a ser el objeto que más me va a sobrar coño no ostias x mierda joder ese creeper me ha puesto muy nervioso ese creeper si es que le he dado la C en vez de la X tío un pollo venga rápido para casa quería que ese creeper me soltase la pólvora macho mira a ver si tú x ole pólvora tiro esta arena cojonudo me falta tenía dos ahora con esta tengo tres me faltan dos me faltan dos y a la bruja esta la maté aunque no creo que nadie se haga nada del witchery porque es tan complicado que no creo que lo toque coño no estoy en condiciones no estoy en condiciones a ver solo quiero entrar a mi casa solo quiero entrar a mi casa no vale uff perfecto veamos esto si lo pongo aquí con arcilla y con grava me da dos growth o sea tengo dos stack perfecto y ahora esto lo cojo aquí y lo quemo fenomenal quiero ver usos de la carne podrida rotten fresh container y esto para que vale el uso de esta puta mierda es un bloque más sin más a ver nada uso de la carne what the fuck secret reston madre mía que movidas a ver esto nada por aquí what the fuck esto del witchery nada esto del tinker grave yard soil esto es muy complicado de conseguir tío esto con apple mill más ajá vale esto puede ser interesante con la lata de estaño con el candy machine pero es que ahora de momento tengo candy machine cristalización y consigo cristal propius nada blood infuser me da cuerete nada de esto si lo dejo secar tengo carne entonces si lo quemo tengo sangre ahí nada vale pues eso sí más o menos me he enterado vale estos son los bloques que oh my god voy a poner esto aquí para que lo quemen le voy a hacer otro bloque otro otro horno tengo hombre que tengo hombre que tengo tengo aquí un hornete rico nudo vamos a poner esto aquí y no sé esto así y así arde pequeño arde de momento voy a guardar la pólvora acá alguna forma de hacer pólvora esto ya lo había visto tío esto ya lo había visto no hay ninguna forma de hacer pólvora más que matando creeper voy a dormir a ver si voy a dar una vuelta por aquí a ver si me consigo un creeper o no mientras se quema esto que pensé que me iba a dar tiempo hacerlo pero no pero no me va a dar tiempo donde estás hija de perra x no no vale estoy dentro de casa x toma uff la recarga tío mierda tío no puede ser no claro por eso no podía saltar pues no me equipe la mierda esta vale ok puta decía había una espada encantada por ahí espada de madera algo es algo lul qué pedazo de hostia nada que vuelvo a morir que vuelvo a morir coño no me hagas mierdas tiene una tumba ahí de de qué de oxidiana vamos 26 15 12 5 2 1 venga muerte me ha dado un soulfish vale había una tumba donde están todas mis cosas estas esta si uff a ver a los pies aquí esto me falta el sombrero perfecto falta algo parece que no madre mía es que hay unos enemigos aquí que hostia espada espada de madera eso es de los espíritus flotantes esos tío a ver que puedo tirar la lápida y stone shark tío que no lo quiero parar y voy a guardar todo esto aquí todo lo que se pueda pongo la nada más vamos estoy muy jodido despacio eh fuera esto que se ha acabado por suerte tengo esta mierda que es como como super carbón vale tengo 32 aquí tengo 18 aquí me voy a ir para abajo voy a ir para abajo de momento me he traído el pico no tengo este de momento voy a hacer la forja aquí de momento voy a hacer la forja aquí y ya la moveré cuando pueda cuando pueda porque quiero tenerla hecha para este vídeo vale y este fuera vamos y voy a tener que romper más pero bueno empezando por esto vamos por fuera se me va a romper el pico este guarro pero bueno es por un bien mayor luego ya cuando tenga las herramientas es que creo que la forja no me hace mi falta tío para hacerme el martillo me hacen falta primero las otras herramientas pero bueno quiero hacerme primero 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 la el furnish a ver lo primero es 3x3 esto 3x3 que son 9 5 5 6 7 8 9 3x3 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 que tengo tres creo que las paredes tienen que ser de cualquier material, eso nunca lo he sabido vale, incluso no está bien colocado en fin necesito así tres aquí necesito otras tres que no tengo vamos a ver si se han hecho vamos a ver esto por aquí esto por acá vale, para abajo de nuevo y yo vale, necesito tres por aquí vale, es que ya me da miedo tío, tres por aquí otros tres así vale, ahora necesito ahora necesito usos necesito un smelter y controller un smelter y brain smelter y controller, smelter y brain bueno, no tengo que poner otros tres aquí abajo tío no me llega tengo que poner otros tres aquí bueno, puedo poner uno aquí otro aquí el smelter y controller aquí el otro puedo ponerlo aquí no, no, tiene que estar aquí arriba tiene que estar aquí arriba vale, porque vale, me lo he gastado no, aquí, uso el smelter y controller para controlar todo el smelter y brain para sacar el líquido la crafting table para pues, crastear lógicamente este no me hace falta este es server punk dentro de cristal este es para que almacenar este es para que tenga calor este es para que para almacenar mucho más calor esto es para mirar este sí que me hace falta el cortito me hace falta vale, vale hay más cosas por aquí sí, vale ok necesito necesito muchos lingotes de estos tío dos stack parece que es poco vamos ahí estamos cómo va fenomenal y fenomenal por aquí primero necesito este vale necesito el smelter y controller el smelter y controller así necesito el drenador necesito el crafteador de momento con esto me vale me hace falta este que es igual pero con un cristal en el medio tengo arena tengo arena aquí tengo arena aquí así que de momento voy a poner esto vale se ha hecho trae para acá este para acá que se haga esta arena ¿qué pasa? ¿solo tengo uno? ¿en serio? ¿en serio? yo creo que me han robado yo creo que me han robado ahí cuando lo he cogido a ver esto lo pongo aquí y esto lo pongo así y tengo ya este de control aquí y ya me faltaría el resto aquí sale uno aquí tengo tres este lo ponemos así tengo tres vamos a ir poniéndolo vamos a ir poniéndolo perfecto a ver si me ubico este aquí el smelter y controller aquí perfecto el tanque de calor aquí mismo esto ya está funcionando ahora tengo que poner el drenador el drenador aquí el drenador aquí con esto y la mesa de crafteo aquí fenomenal y yo creo que tengo que el resto esto y el resto tengo que recubrirlo de de este de sea cret creo no cuesta nada hacerlo bueno si que cuesta pero quiero asegurarme porque igual como lo he puesto esto creo que es el mínimo todos los sitios en los que he hecho y he visto es así entonces tengo solo uno no tenía tres me está animando este puto juego ah bueno habré puesto si vale he puesto he puesto he puesto así que me falta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ocho nueve tío vamos a ver si ahí estamos esto esto ya está esto queda solo uno no me va a llegar no me va a llegar tío no me va a llegar pero por lo menos tengo algo hecho ya sabéis así para cuando tenga para el siguiente capítulo tendrá hecho tres tío solo tres solo tres solo tres así me falta tres cuatro seis seis y esto como funciona pues vamos a poner esto yo pongo aquí la oxidiana la oxidiana las piezas estas que son de oxidiana eee y esto necesita calor necesita calor necesitaría lava entonces voy a aprovechar antes de acabar el capítulo vamos a ver que ponemos si tenemos aquí algo relacionado con la lava lava es lava que slime de lava vale tenemos aquí un cubo de lava mierdas 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 tengo las cápsulas de lava de la industrial craft esto puede ser bastante interesante planta de lavado de minerales nada esto tinkers esto nada que más tenemos por aquí lava stone esto nada tío esto nada esto que es evil craft es auto suple disable dark tank uff que cosa más rara yo creo que lo más fácil será hacerme estos celdas universales what a fuck celda de lava célula de lava es así esta celda vacía que esto como se er no no esto la celda vacía como coño se hace esto se hace así esto se hace así pues no se como se hace la célula vacía se hace extrayendo una célula de aire comprimido arqueador de metal una placa de estaño madre mía pues es que se hace complicado conseguir lava no hay una forma automática el cambio ha cambiado buah que cosa más complicada que cosa más complicada pues bueno chicos 45 minutos vamos a dejarlo hasta aquí ya para el siguiente capítulo intentaré ya empezar con la forja ya hecha y espero tener el martillo ya hecho yo os explicaré como lo hago porque quiero meterme a reventar esto espero tener dinamita para reventar esto también y que no me ocupe ese espacio y ya sabéis like favorito dejadme un comentario si queréis suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente capítulo aquí en Trollland adiós Chau